Noticias de Cádiz El Ayuntamiento presenta el anteproyecto de peatonalización de la Plaza de España. El Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas pide donaciones en especial de cero positivo. Miguel Villanueva ha proclamado nuevo presidente de la Asociación de Autores del Carnaval. Álvaro Cervera puede recuperar a varios de sus efectivos para recibir a los azules. Lo han visto en titulares. El Ayuntamiento ha presentado el anteproyecto de peatonalización de la Plaza de España. Con esta iniciativa se pretende potenciar el uso ciudadano del espacio y cerrar totalmente al tráfico la avenida frontal al Monumento de las Cortes, abriéndolo a la calle Colombia para primar esta entrada desde el puerto de la ciudad. El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado el anteproyecto de peatonalización de la Plaza de España, un documento que ha dado a conocer el Teniente de Alcalde de Urbanismo Martín Vila dentro de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad, enmarcado en uno de los talleres Diseña tu Plaza. El Edil ha recordado que permanece abierto el proceso participativo para que la ciudadanía aporte su opinión sobre lo que quiere hacer con este espacio de la ciudad. Martín Vila ha destacado que el anteproyecto se ha realizado incluyendo las primeras sugerencias ya ofrecidas por los vecinos y distintos colectivos de la ciudad. Ha sido confeccionado por la Oficina Técnica Municipal a partir de la recogida de aportaciones sobre la peatonalización de la Plaza de España, que realizó la ciudadanía en dos jornadas de Vive la Plaza, celebradas los pasados meses de abril y mayo. Los proyectos urbanísticos, los proyectos de transformación urbana, tienen que ser acompañados por la ciudadanía, para que ellos que son los que viven en la ciudad, los que la conocen en profundidad, pues aporten para mejorarlo en si cabe. El anteproyecto es un documento abierto que pretenden enriquecer y completar ahora con las aportaciones ofrecidas por comunidades de propietarios, promotores, comerciantes y hosteleros de esta zona de la ciudad, que eran invitados a su presentación este lunes 18 de septiembre en la Casa de la Juventud. Así que ayer dimos un paso hacia adelante porque conseguimos resolver dudas, inquietudes, a unos pareceres sobre el proyecto. Hay algunas cuestiones que los vecinos han planteado para aliviar en el día a día su labor cotidiana y que nosotros vamos a incluir en el proyecto para mejorarlo. Con la peatonalización, el Ayuntamiento de Cádiz pretende darle la vuelta a un espacio que a día de hoy es considerado una trasera, un lugar para aparcar que apenas utiliza la ciudadanía. El objetivo es eliminar el tráfico rodado en la vía frontal del Monumento a las Cortes, la que conecta con la calle Colombia, y limitar la circulación de vehículos en las otras tres vías que rodean la plaza, permitiéndolo solo para los de emergencias, los servicios municipales o los residentes en determinados tramos horarios. Está prevista la ampliación de las zonas verdes y el arbolado. Se desplazarían algunos ejemplares con la intención de abrir el Monumento a la calle Colombia para destacarlo como principal atractivo y a esta calle como la entrada natural desde el puerto. Se le da la vuelta a la Plaza España, se convierte en una delantera, se le da el empaque y el lugar que merece el Monumento de las Cortes, el Palacio Provincial. Podemos estar en todo un proyecto que va a llenar de vida una plaza de España que actualmente no tiene. Martín Vila ha subrayado que con la peatonalización no se perderían las 126 plazas de aparcamiento existentes ahora alrededor de la plaza, sino que se reubicarían en el parking de la Autoridad Portuaria, a unos 300 metros de la ubicación actual. Otra de las novedades sería la instalación de juegos infantiles en la zona más próxima, al Colegio Celestino Mutis. Y el director general de movilidad de la Junta de Andalucía ha anunciado que la nueva estación de autobuses de Cádiz se inaugurará en breve. Rafael Chacón asegura que este equipamiento se encuentra en la fase de limpieza y terminación de los últimos detalles. El director general de movilidad de la Junta de Andalucía ha anunciado que la nueva estación de autobuses de Cádiz, construida en la carretera industrial junto a la de trenes, está prácticamente terminada. Rafael Chacón ha asegurado que ya está adjudicada la gestión y que ahora mismo se encuentra en la fase de limpieza y terminación de los últimos detalles y por lo tanto están buscando fecha para su inauguración. Estamos ahora mismo en la fase de limpieza, ¿verdad? Limpieza, los detallitos de pintura, señalización y demás, está todo prácticamente resuelto, está ya emueblado, está digamos que para poner una fecha muy pronto. Recordar que la estación dará servicio al año a más de 1,24 millones de usuarios de los transportes públicos de autobús, taxi, barco y el futuro tranvía de la bahía. La cesión de la estación intermodal al consorcio permitirá operar de forma coordinada con el sistema de transportes de la zona y participar también en un sistema tarifario integrado articulado a través de la tarjeta del consorcio de transportes. El nuevo equipamiento cuenta con ocho dársenas para parada de autobuses convencionales y dos instalaciones más destinadas a vehículos articulados, todos ellos con sus respectivos andenes y un espacio abierto de 575 metros cuadrados que albergará sala de espera, sala de control, tres taquillas, una dependencia para información y consigna, aseos, almacén y área para concesión de bar o máquinas de venta. Les contamos ahora que el juzgado número uno de Cádiz sentencia, aquelizado de la bandera republicana en el ayuntamiento, no fue con forma derecho. El documento recuerda que la subdelegación argumentaba la vulneración de la Constitución por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, así como la vulneración del principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las administraciones públicas. El recurso interpuesto por la subdelegación del gobierno en Cádiz se realizaba contra la actuación del consistorio gaditano, paralizado, como decimos, de la bandera republicana el 14 de abril de 2016. Por su parte, el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, ha respondido que la sentencia deriva de la instrumentalización que hace el Partido Popular, tanto en las administraciones que gobierna como de la política. Más cosas. El Grupo Municipal Socialista llevará a pleno el aumento de los efectivos de la Policía Local. Consideran insuficiente la oferta de empleo público anunciada a nivel nacional. Restablecer parte del empleo público destruido por las políticas nacionales y reforzar los servicios públicos esenciales son los principales objetivos de la iniciativa que llevará el PSOE al próximo Pleno Municipal. El Grupo Socialista propone con esta moción la eliminación de la tasa de reposición de este cuerpo local, o bien el aumento necesario de la misma para la recuperación del nivel de efectivos que tenían los consistorios antes de la crisis. El Grupo Municipal Socialista presenta esta propuesta a pleno con un doble objetivo. Por un lado, queremos reestablecer el empleo público que se ha destruido por las políticas del Partido Popular, de gobiernos centrales y, por otro lado, queremos devolver el número de agentes de la policía local que había antes de la crisis. La propuesta contempla, además, la solicitud al Gobierno de España de la puesta en marcha de un plan de choque que permita a los consistorios acercarse al ratio de agentes recomendado por la Unión Europea. Según el Grupo Socialista, la oferta de empleo público anunciada a nivel nacional es insuficiente y no cubre las necesidades para la prestación de un servicio de calidad. Además, esta propuesta está apoyada por la solicitud que ha hecho el Sindicato de la Policía Local en el municipio de Cádiz, en la cual pide apoyo de las instituciones para el aumento y la oferta de plazas. La iniciativa que se presentará al Pleno insta al Ministerio del Interior a situar a las juntas locales de seguridad en el centro de la colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las propias policías locales. La Diputación celebra este miércoles su Pleno Ordinario. La institución provincial aprobará la cesión de Valcárcel a la Universidad de Cádiz. La propuesta que se preaprobar por unanimidad establecerá la entrega gratuita de los derechos que ostenta la Diputación sobre la institución provincial Fernando Quiñones y Celestino Mutis, el edificio Valcárcel a la UCA. La propuesta se incluye en el orden del día tras la conclusión de todos los trámites administrativos necesarios para el cambio de titularidad del inmueble y la parcela que ocupa. Un proceso que finalizó el pasado mes de julio, cuando la Diputación y Zaragoza Urbana presentaron en el Ayuntamiento la solicitud de aprobación del proyecto de reparcelación de Valcárcel, así como el estudio detalle de la unidad de ejecución. Precisamente la formación Andalucía por sí lleva al Pleno de la Diputación de Cádiz a través del PA una moción sobre la depuración de las aguas y el canon autonómico. El Partido Andalucista ha presentado en colaboración con Andalucía por sí una moción para su debate en el próximo Pleno Ordinario de la Diputación, que se celebra este miércoles en relación con el canon de depuración de aguas que afecta a los municipios andaluces. Así exigen las inversiones pendientes en la provincia en esta materia. Como ha señalado el Coordinador Nacional de la Formación Andalucista, Joaquín Bellido, no pueden consentir que la Administración Autonómica desde mediados de 2011 cobra a los ciudadanos en sus facturas de agua el famoso canon de mejora, que debe ir íntegramente destinado a hacer trabajos de saneamiento y depuración en Andalucía y que no se estén ejecutando las obras previstas desde 2010. Entonces creemos que nuevamente es injusto, porque evidentemente no sabemos dónde ha ido a parar esos 300 millones más de 300 millones que se han recaudado a través del canon autonómico a los ciudadanos, y que evidentemente, si ahora se le carga a los ayuntamientos, creemos que esto va en perjuicio del bolsillo del ciudadano. Es decir, se vuelve a cargar por unas cantidades que se han cobrado y que no se han efectuado esas obras. Por último, Bellido ha señalado que en la propuesta se solicitará al Gobierno andaluz la suspensión del canon autonómico de depuración en Andalucía hasta que no se cuente con las instalaciones debidamente recepcionadas y también la creación de una mesa donde estén representados todos los grupos políticos existentes en Andalucía para dialogar y debatir todo lo relacionado con el agua en nuestra comunidad. El Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas demanda sangre cero positivo. Tras el periodo vacacional han aumentado las reservas de todos los tipos de sangre, a excepción de esta. También se pide a los donantes que recuperen el ritmo de donación habitual recordando que existe un punto fijo en el Puerta del Mar de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es un sencillo que suele durar de 10 a 15 minutos y como decimos nosotros no duele. Lo que duele es no tener la sangre. Así definen el acto de donar, una iniciativa 100% altruista, un gesto que puede salvar muchas vidas. El Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas demanda sangre del tipo cero positivo que en estos momentos no se encuentra en los niveles adecuados. Nunca hay que dejar de hacer que las personas vayan a donar porque la sangre siempre hace falta y en el momento menos pensado suele surgir una necesidad. Entonces hay que animar siempre a los donantes que vayan a donar y que no se olviden que lo que interesa son donantes regulares. No nos interesa un donante que va un día ante una alerta. Nos interesa que los donantes vayan de forma regular. Y es que el día a día de los hospitales depende mucho de los donantes y en momentos puntuales las reservas pueden flaquear. Para realizar este acto altruista solo hay que tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Cuando llega al punto de donación, pues el médico que está allí le hace una entrevista para ver situaciones de toma de medicamentos, viajes a extranjeros, enfermedades, cosas que pueden impedir la donación. Tras la donación, la sangre se repone con la ingesta de alimentos, especialmente líquidos, y con un leve descanso. Y es que se puede donar vida, de muchas formas, cediendo voluntariamente nuestra sangre y nuestra médula ósea. Esta última forma de donación ha crecido exponencialmente en los últimos años, un 200%. Según la Fundación Carreras, en estos momentos existen 350.000 inscritos como donantes de médula en toda España. Una cifra que esperan siga subiendo. Miguel Villanueva ha sido proclamado nuevo presidente de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz. El otro candidato, Ezequiel Arauz, presentó su baja como socio antes de conocer resultados y cuestiona las garantías del proceso electoral. Nueva etapa en la Asociación de Autores del Carnaval tras la dimisión de Kiko Zamora. Dos candidaturas concurrían al proceso electoral que este lunes concluía con la jornada de votaciones en la sede de la entidad. La participación fue de 104 votos, de los que 65 fueron para Miguel Villanueva y 38 para Ezequiel Arauz. Este último retiró su candidatura a última hora de la tarde y denunció a través de sus perfiles en redes sociales la falta de garantías democráticas durante el proceso electoral. Ezequiel Arauz ha presentado además su baja de la Asociación de Autores. Finalmente, la mesa electoral proclamó como presidente a Miguel Villanueva que ya ha ocupado este cargo en dos etapas anteriores, tras su fundación en 1987 y entre 2009 a 2015. Precisamente Villanueva fue relevado por Kiko Zamora, quien tras más de un año y medio en el cargo, dimitió al considerar que no era posible reunir a los colectivos de autores de carnaval. El reto pasa ahora al equipo que encabeza Miguel Villanueva, que este mismo martes ha tomado posesión de su cargo. Y también intensa agenda de las agrupaciones gaditanas en las fiestas de San Mateo en Oviedo. Las cuatro modalidades del carnaval han estado representadas hoy en la celebración del Día de América en Asturias. Hoy tangos como este del mayor espectáculo del mundo han conquistado Oviedo. Los vemos por cortesía de la televisión del Principado de Asturias. Por la mañana al coro de Luis Rivero la comparsa los irracionales de Jesús Bienvenido, la chirigota de Vera Luque y el cuarteto de Gago, lo que el viento se llevó han participado en una recepción en el Teatro Campamor. El acto nos ha dejado escenas como la interpretación de los duros antiguos por un gaitero. Y en página Cofrade les contamos que la Cofradía del Perdón retrasa su cabildo de elecciones. Hasta el próximo 20 de octubre no se conocerá el nombre del nuevo hermano mayor tras el periodo que la hermandad ha estado intervenida. Por otra parte, Juan Carlos Jurado tomará posesión como nuevo presidente del Consejo este viernes. El cabildo de elecciones del Perdón se retrasa 14 días. Los hermanos de la Corporación tendrán que ir a votar el próximo 20 de octubre, en lugar del día 6, la fecha primitiva. Desde el Secretariado de Ocesano para las Hermandades y Cofradías han detectado que se habían alterado los plazos que establece la normativa diocesana para cualquier cabildo de elecciones. Así, desde el Obispado se ha obligado a cambiar la fecha. Y es que de los 70 días que prevé la norma, en el caso del Perdón, apenas se iban a ocupar 32. Así, el plazo para presentar las candidaturas se ha ampliado hasta el 8 de octubre y, tras este tiempo reglamentario, entonces se podrá celebrar el cabildo. Aunque aún está abierto el plazo, parece que la única candidatura que se presentará al proceso electoral será la que encabece Manolo Garrido, hijo del histórico hermano mayor Manolo Garrido, ya desaparecido. Los cultos internos dedicados a María Santísima del Rosario de sus Misterios Dolorosos se seguirán celebrando en octubre, a excepción del Rosario por las calles de la Fligresía. Por otra parte, este viernes, Juan Carlos Jurado tomará posesión de su cargo como presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías. El acto se celebrará en la Iglesia de Santo Domingo a partir de las 9 de la noche. Jurado y todo su equipo jurarán ante la Virgen del Rosario sus nuevos cargos dentro de la permanente que les compromete durante los próximos cuatro años. Una vez comience a trabajar el nuevo equipo, se conocerá, antes de que finalice el mes, el nombre del pregonero de la Semana Santa de 2018 y la imagen que presidirá el Viacrucis Oficial de las Hermandades y Cofradías, que se celebrará el próximo 19 de febrero de 2018. Bueno, pues vamos ya con la información deportiva del día. Marta. Así es, Ana. Pues el técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, puede recuperar a varios de sus efectivos para recibir a los Asuna este miércoles. La lista de convocados se conocerá cuando finalice el entrenamiento de mañana. El Cádiz tiene la oportunidad de volver a la senda del triunfo en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey frente a los Asuna. Álvaro Cervera puede recuperar a algunos de los jugadores que no se desplazaron a Oviedo como Dani Romera o Luca Vizker y otros como Rubén Cruz y Alberto Perea que podrían entrar para disputar algunos minutos e ir recobrando sensaciones. Papá Giancaré, Alvarito, José Mari y Brian Oliván, que terminó con molestia ante los ovetenses, están totalmente descartados. Cervera piensa que lo importante es conseguir un buen resultado ante los Asuna. Mañana es un partido importante. La Copa ya lo he dicho muchas veces. Para nosotros la Copa, para los equipos de segunda, la Copa es un trofeo que están puestos ahí en medio que es importante. Importante es el partido contra Osasuna. Es importante. Venimos de perder y Osasuna no puede ir aquí porque entonces nos entrarían las dudas del tiempo sin ganar. La lista de convocados será confeccionada una vez finalice el entrenamiento de mañana, horas antes de disputarse el partido que comenzará a las 9 de la noche con el arbitraje del colegiado valenciano Saúl Aisrey. Y el Cádiz Fútbol Sala Femenino ha caído derrotado en su debut de la Primera División Nacional contra el Ourense. El Cádiz Fútbol Sala Femenino cayó derrotado en su visita al pabellón Os Remedios. Las gaditanas igualaban al término del descanso frente al campeón de Copa, el Ourense en Vialia, pero acabarían perdiendo por un abultado 8 a 0. No obstante, y pese al resultado adverso, el encuentro deja detalles positivos ante uno de los equipos con más potencial de la Primera División. Dentro de nuestras posibilidades, de las limitaciones que teníamos y contra quienes estábamos jugando, yo creo que se plantó que ahora se hizo un partido muy serio, sobre todo en el primer tiempo. Desde ayer, el equipo trabaja para preparar el ansiado debut de la máxima categoría ante sus seguidores. Yo acabo el partido del sábado pensando ya en el partido de este sábado, la semana de entrenamiento y con muchísimas ganas de debutar ante todos los nuestros. Como nota positiva, la jugadora Smirri podría estar recuperada en 10 días tras una lesión de tobillo y pasar hasta la disposición de Kiko Oliva. El sábado recibirán al Móstoles Fútbol Sala Femenino. Será a partir de las 6 y cuarto en el pabellón de la Mirandilla del Campo del Sur. A pocos días para que llegue el otoño no les podemos anunciar grandes cambios climatológicos. Los cielos permanecerán despejados y las temperaturas tenderán a un leve ascenso. Vemos ahora con más detalle las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz de intervalos nubosos de tipo alto más probables al final del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 29 grados de máxima y los 16 grados de mínima que registrará Puerto Real. Los vientos serán del suroeste moderados en el litoral. Para la provincia se esperan cielos parcialmente cubiertos en el campo de Gibraltar y despejado en el resto. Las temperaturas sin cambios oscilarán entre los 30 grados de máxima y los 13 grados de mínima en Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán flojos variables con poniente en el estrecho Rolando Levante. En Andalucía habrá poca nubosidad con brumas en el Mediterráneo y en las cotas altas del interior. Las temperaturas en ascenso fluctuarán entre los 34 grados de máxima en Córdoba y los 10 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán del este en el litoral mediterráneo con predominio del suroeste en el Valle del Guadalquivir. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. La tabla de oleajes y mareas. A continuación a su programación de proyecciones y actividades paralelas. Este viernes se pondrá el broche final a esta edición de uno de los festivales decanos del Cine Andaluz. El cine documental sigue siendo el protagonista de la agenda cultural en estos días. La gala de apertura del Festival Alcances en el Gran Teatro Falla con el reconocimiento a Javier Ruival y la proyección del largometraje Ruival por Libre abrió la 49ª edición de la muestra de cine de Cádiz. A partir de este fin de semana se ha procedido a la exhibición de las películas seleccionadas en la sección oficial, centrada como es habitual en los últimos años en el cine documental español. Siete largos, ocho medios y 16 cortometrajes competirán por alcanzar la Caracol Alcances en sus diferentes categorías, así como los premios especiales del público al mejor director, premio Dogma, CIMA de la Fundación Audiovisual de Andalucía, ASECAN y la novedad de este año, el galardón de distribución otorgado por Face Home. Además de esta sección oficial, el público del Cine Al Andaluz, el centro, podrá disfrutar de diferentes ciclos hasta el próximo jueves. Exilios de ida y vuelta, la sección de Panorama Andaluz, documentales musicales, Cádiz produce y el homenaje y retrospectiva en esta ocasión dedicada al Máster de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por otro lado, durante esta semana se celebran como es habitual las actividades paralelas que complementarán la programación. Desayunos con realizadores, presentaciones especiales y mesas redondas sobre igualdad de género o la memoria histórica serán las principales iniciativas de esta edición de Alcances. La gala de clausura este viernes 22 de septiembre acogerá la entrega de los premios y el broche final de esta edición de uno de los festivales de canos del Cine Andaluz. Pues así nos vamos, regresamos mañana a la misma hora para contarles todo lo que ocurre en su ciudad. Gracias por estar ahí, se quedan con toda la actualidad del Cádiz y más carnaval. Hasta mañana, descansen. Buenas noches.